¡Vamos, madocitos! 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 Una gran primicia, de la décima, primicia mundial. Guadalino, md, cubrieta y puso el poderito, pesta. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Primicia mundial. La revolvera para pesta, polinesios. Lista vuelta. Vamos, desagamos, desagamos. Un, dos, tres, 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 tres. Un, dos, tres, 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 tres. Aún es tan dichosa, lo que más feliz. Quédate en la gira, lo que más feliz. Zapatos rojos. Aún es tan dichosa, lo que más feliz. No, no, no No, 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 no